Ábrela. Esta es pasta. Creo que al principio del viaje lo dijimos en varios vídeos que no es apto para niños. No. Eso no es abre fácil. Pero porque son diferentes. Aquí las bolsas no se abren así. No se abren así. En ningún lado de India. No se abren. Se abren así. Tampoco. Sí, ¿ves? Se abren así. Estamos viendo vídeos de los principios. He puesto este de... De cuando llegamos a Nueva Delhi. Para ir haciendo el cuerpo. Son como macarrones. Macarrones y... Yo pensaba que sabrara el sabor. Tene, tene rígate. Sabe a lo mismo. Pica también. Me ha dicho el chico que estos no pican, que son dulces. Pica. Sabe como... a... salsa de tomate. Pero con mucha, mucha pimienta y... y chili. Ah, sí. Pimienta. No, chili no pone que lleve chili. Esto pica. Bueno. Con espesas y condimentos. Y etc. Sí, pica, sí. Pero están más buenos que esos, ¿no? Saben, por lo menos saben a... saben a pimienta, no saben a... al masala de... No, sí, sabe a chile. ¿Quieres un poquito más de salsa? Esa también es para los niños, ¿no? Sí, arreglalo con ese. Bueno. Ya no puedes parar. Arreglalo con el Dal. Pues nada. Para vosotros, chavales. Para los que les gusta el picante. Nos llevaremos unas bolsas, así... para un aperitivo. A que le pille en casa por los poder a probar. Una cervecita en casa y... en nuestra casa. Y... Y unos aperitivos así de la India. Chao. Chao.